Desde el 10 al 13 de noviembre en La Plata, Sibaritas y público en general tienen un punto de encuentro. La sexta edición Picurba, un festival de buena comida y buena vida. Esta vez, la feria de cocina, talleres, food trucks y puestos de comida que nació en Citibel se hace en la República de los Niños. Cecilia Famá, María Inés Netol y Manuel Domínguez, amigos entre sí y comunicadores, fueron los mentores de Picurba en 2014. Famá se muestra orgullosa de la organización de este evento que trascendió las fronteras de su ciudad, dinamiza al mercado local e involucra a mil personas. Picurba nació en octubre de 2014, un hueco que había en La Plata, no había recogido el guante de capital de las ferias gastronómicas. Y hoy Picurba es un evento grande de esos tres amigos con una idea que tiene el objetivo de que la economía de La Plata trascienda a todo el país. Arrancamos el jueves con un show con estelares de cocineros a Osvaldo Gros, a Cristóv, el sábado 12, a Débora de Corral que viene a cocinar y con su banda el domingo. Hilda Lizarazu viene a cantar y a cocinar porque tenemos un formato que llama recetas y canciones. Cerca de 20 cocineros locales que cocinan, que dan clases en el escenario, sábado y domingo enseñan sus recetas. Planteamos que Picurba fuera itinerante. La primera edición en las calles de Citibel, la mudamos a un predio del ferrocarril, edición primavera-verano. Junto al municipio resolvimos que fuera la República de los Niños, espacio público también temático de la ciudad, referencia turística y va a tener un gran impulso por parte del gobierno municipal y del provincial. En la última edición de Picurba de este año se suman la Ruta del Malbec, un recorrido de varias bodegas con la emblemática cepa argentina, el Beer Camp, espacio destinado a la cerveza y el equipo de trineo creativo con juegos y bandas en vivo. Además, esta vez la feria presenta el Mercado del Cordón Frutio Hortícola de La Plata. Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización Dolores Lloma, Sergio Ubebe y Juan Pablo Mérico. Gracias.